¿Cómo? Hay que elegir bien. Ah, bueno, sí hay que elegir bien, pero si supiéramos cómo elegir, estaríamos todos juntos. Choque de opiniones entre la doctora Nancy Álvarez y Amari López sobre la infidelidad. Se encendió el debate. No nos ponemos de acuerdo. Así defendieron sus posturas ambas presentadoras. Los temas que se abordan en el programa Desiguales de Univisión suelen ser candela. Este miércoles se ponía sobre la mesa uno que desató la pasión de sus tertulianas. Concretamente, de la doctora Nancy Álvarez y Amari López. ¿Qué asunto hizo que tuvieran un choque de opiniones amigable y puntos de vista diferentes? La infidelidad. Cada una hizo su exposición y resultó que no estuvieron muy de acuerdo. Ambas se mostraron contundentes en sus posiciones y así lo dejaron saber ante las cámaras y el público. Siempre con respeto e inmenso cariño hacia la otra. Para la conductora puertorriqueña, lo ideal es decir la verdad y terminar con tu pareja si lo que pretendes es tener aventuras. La doctora fue más flexible. No porque lo defienda, sino porque nada es blanco y negro en una relación. E insistió que en medio de un enamoramiento no se piensen las consecuencias. Sin entrar en detalles demasiado personales, quedó claro lo que Amari está dispuesta y no deja pasar en una relación. Con la experiencia de los años lo tiene claro. Quererse es su prioridad.